Bueno, un remate habitual de Hacienda para Faena, 400 cabezas, poco menos que lo habitual. Tuvimos como 700 y pico, 800 el martes pasado. A veces pasa eso, ¿no? Hay un poco de retracción en la gente para vender, mirando un poquito a ver qué puede pasar, ¿no? Bueno, hablando de qué puede pasar, ¿hubo elecciones en domingo? Bueno, pero de hecho, ¿ahora cambió el clima de opinión? Sí, absolutamente. En nuestro ambiente, digamos, del campo hay un optimismo realmente importante. Los resultados han alentado muchísimo a la gente del campo. En 48 horas se han cambiado las expectativas, la gente ha salido a comprar insumos, a sembrar, porque, bueno, estaba todo el mundo retraído esperando los resultados, ¿no? Es como que hubo una señal. No, no, es una señal clarísima, clarísima. Vos sabés perfectamente que estaba todo muy quieto, todo el mundo de alguna manera desahuciado por las expectativas o la falta de expectativas. Y, bueno, en 48 horas, como te digo, ha cambiado totalmente el escenario. ¿Qué opinás de la batalla? ¿Qué va a ganar Macri ampliamente? No tengo ninguna duda. Esta es una tendencia reversible. No hay, este... No creo que no hay ninguna posibilidad ni la más remota de que hagan el cielo. ¿Habrá habido ya contactos más a Macri? Seguramente. Yo creo que esos contactos no se pierden nunca. A veces no salen en los medios, pero contactos hay siempre. Y creo que la posición de Massa respecto a lo que era este gobierno fue muy clara, fue contundente en todos los aspectos. Así que yo creo que el electorado de Massa mayoritariamente se va a volcar a Macri. En el plano local, ¿qué evaluación es esa? Bueno, una elección contundente de José Luis. Yo esperaba... Todos sabíamos que... Pensábamos que habría algún porcentaje minoritario que pensaba lo contrario. Pero yo creo que la mayoría de la gente estaba convencida de que iba a ganar. Probablemente no por un margen tan amplio. Pero bueno, creo que es un muy buen candidato. Y creo que Saladillo esta vez tuvo, en los tres candidatos que le ofrecían los tres partidos, tuvo tres candidatos realmente valiosos. Cualquiera de los tres. Bueno, me parece que ya esto se había visto en las PASO, que estaba claramente la gente apoyando a José Luis. Y bueno, lo terminó de manifestar el domingo, evidentemente. ¡Gracias!